Sí, estamos hoy día a Beneficio de Conin. Y para informarles, bueno, primero el tiempo, nos asustamos, pero gracias a Dios, pedimos a Dios que se limpiara, así que ha sido todo un éxito, hemos vendido los 100 pollos que nos propusimos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta venta? El objetivo de esta venta es seguir recaudando fondos para poder darle a los niños lo que necesitan y que las profesionales los atiendan y después tener en materia que las mamás trabajan en el taller de oficio, así que es mucho. Entonces necesitamos los víveres, como se dice, para trabajar con ellos. Bueno, estamos justamente ya en este mes de diciembre. Conin va a hacer un receso, va a trabajar todo el verano. ¿Cómo se van a manejar? Bueno, Conin, sí, se va a tomar un receso que va a ser el mes de enero y retomamos en febrero nuevamente, con nuevos planes, nuevas perspectivas, que eso se va a ir viendo a medida que, bueno, uno va teniendo la charla con el señor intendente. Es muy probable que a lo mejor nos dirigimos hacia otro lado, donde tenemos más secciones para poder trabajar con los niños y que cada profesional esté en su debido lugar. Bueno, nuevas cosas va a haber el año que viene. O sea, que ya está previsto un nuevo lugar, podemos afirmarlo. Y sí, se podría decir que sí, se podría decir que sí. Todavía no lo sentamos a dar la última palabra, pero yo creo que sí, hemos ido con los profesionales a ver el lugar. Le ha gustado, o sea que cada niño, depende de su edad, va a tener su lugar, su espacio para trabajar y no tener contacto tan directo con la mamá. Únicamente el contacto lo va a tener cuando son atendidos por los profesionales y cuando tenga que darle la merienda. Bien, ¿cómo ha sido el año de trabajo de Conin? ¿Un año difícil para arrancar? Fue un año difícil para arrancar, sí. Realmente, lamentablemente, sí. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo y uno va hablando con diferentes personas, nos van adquiriendo más conocimiento. Y bueno, ya quiero agradecer, ya que estamos, nosotros hicimos la capacitación en Mendoza y entonces tengo que agradecer a la señora Intendente, su ayuda, y a la cooperativa, que también ha aportado, y a toda la gente voluntaria para poder que los profesionales hagan la capacitación, que el año que viene van a seguir haciéndolo. Y agradecer, bueno, el agradecimiento, ojalá que algún día llegue al señor presidente, porque el señor presidente nos paga el entrenamiento a cada profesional. Bueno, un año también donde hubo mucho trabajo, como decíamos, capacitaciones, hubo gente representante de CONIN a nivel país que también estuvo visitando la ciudad este año. Sí, exactamente. Lamentablemente, bueno, yo no pude estar por problemas familiares, salud, pero tuve conocimiento y tuve contacto a través de teléfono. Sí, un año yo estuve presente cuando él estuvo hablando en Mendoza, se presentó, casi la mano derecha del doctor Albino. Tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Y, bueno, él, a través del medio de teléfono, se comunica que, bueno, cualquier cosa que necesitemos, podemos acudir a él. ¿Conforme con la actividad del día de hoy? Sí, conforme. Vender los 100 pollos del día como se puso, bueno, ¿qué más podemos pedir a Dios? Bueno, ¿agradecimientos? Y, bueno, agradecer a toda la gente que está acá. Agradecer al señor Massa también, porque fue su aporte voluntario. Agradecer a la imprenta de que nos, no nos cobró el ticket, nos donó el ticket. Agradecer a los que donaron el pan y donaron parte de la lechuga. O sea que es muchas donaciones. Y, bueno, y agradecer a toda la gente y gente que ha venido de otro lado. Y les digo que tenemos a la reina, la segunda reina que tuvo el Buchesi, que vino como voluntaria a hacer sus aportes. Y esta señora vive en Río Primero. Si ustedes quieren tomar la cámara. Ella es la señora que, bueno, vino de Río Primero para ayudarnos junto a su hija y junto a su nieta. Bueno, tanto que tiene que ver con esta Villa del Rosario, con eventos que aquí se realizaban. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Corten la nota porque yo me pongo, viste, nervio. No, porque nunca pensé una cosa así. Bueno, pero cuéntanos esa experiencia. Cuéntanos de este reinado. Bueno, tenía 16 años cuando salí. Reina provincial, luchesí. Fui la segunda de las reinas. La primera era de Villa, de Colonia Carolla. Después salí yo y después salió una de aquí. Sí, de Villa del Rosario. Bien, ¿usted de Río Primero? Santa Rosa de Río Primero. Bueno, ¿y por qué hoy está ayudando aquí a la gente de Conin, de Villa del Rosario? Porque tengo una hija que está estudiando en el siglo XXI y tiene que hacer distintas actividades para, bueno, terminar su carrera. Entonces eligió este lugar, que no recuerdo cómo se llama. ¿El Parcésito? Ahí está. Y vine a colaborar, porque es lindo hacer todas esas cosas. Llena el alma, para mí. O trabajo solidario, justamente, ¿no? Para llenar el alma. Y bueno, y son estas cosas que dan fuerzas para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas por quien lo necesita aquí en la ciudad. Exactamente. Yo sigo invitando a toda la gente que pueda colaborar, que hay muchos que este año lograron entender lo que es Conin, gracias a la persona que vino, el escritor. Este, es mucho, hay que brindar mucho a los niños. Así que, bueno, nos invitamos que se sigan colaborando, se sigan asumiendo, y para el año que viene, que se va a venir lindo, va a venir la locriada, y vamos a volver a hacer la peña, que este año no se pudo hacer, justamente por la capacitación. Entonces, el año que viene va a ser el locro, al empezar el año, y la peña al final, dice. La gente que quiera colaborar con Conin, ¿qué días se reúnen? ¿En qué horarios? Y bueno, ya culminando, nos reunimos los miércoles a partir de las 5 de la tarde.